Design Thinking es más que una metodología, una forma de pensamiento, y se puede ejecutar y bajar de muchas maneras diferentes. Una de ellas es esta que se llama Design Sprint, que esta la inventó Google Ventures, que es la empresa de Alphabet, antes Google, que se encarga de acelerar y comprar empresas para volverlas rentables. Es un fondo de inversión y es una aceleradora de negocios. ¿Qué cosas se han hecho con Design Thinking? Hablando de Google, pues se han hecho cosas bien interesantes. Por ejemplo, si han visto Inbox, que es la nueva versión de Gmail, Inbox fue creado utilizando Design Sprint. ¿En cuánto tiempo, se preguntan, fue rediseñado Gmail? En una semana. Que es una de las ventajas del Design Sprint, es muy ágil, es muy rápido. También Google Hangouts. Si recuerdan cómo era Hangouts cuando empezó a como es ahorita, deben haber notado una diferencia sensible, donde antes era incomprensible cómo caramba funcionaba. ¿Y cómo comparto la pantalla? Espérate. Y entonces tienes que ir buscando la ayuda y compartes todo, menos lo que quieras compartir. Ahora, ya lo rehicieron precisamente, pensando, no todo el mundo es ingeniero de Google. No todo el mundo tiene el tiempo para estar buscando, tiene la paciencia para estar picando a ver dónde se encuentran las cosas. Entonces, igual, en cinco días, pasaron del antiguo Hangouts al nuevo. Y la respuesta de la gente ha sido arrumadora. O sea, ya hay cinco veces más personas que utilizan Hangouts que antes. ¿Por qué? Por un tema de diseño. El código atrás es el mismo, nada más es cómo se acomodan las cosas para que la gente lo pueda utilizar. Y también cosas tan extrañas como el Android Auto, que es el coche este raro de Google que se maneja solo. Lo cual es un reto, ¿no? Porque, ¿cómo diseñas algo así? ¿Cómo inventas algo donde no hay un marco de referencia? O sea, ok, hay carros. Pero carros que se manejan solos, ¿cómo? Entonces, Design Sprint también es muy bueno para inventar cosas que no existen. Sobre todo, hablando de innovación, cosas o tecnología que resolver problemas viejos de maneras nuevas y diferentes, de formas innovadoras. Design Sprint lo que nos ayuda es a cortar este ciclo. Pasar de la ideación al aprendizaje de la forma más corta y directa posible, porque este cuesta. Construir cuesta. Incluso si no les cuesta dinero, el tiempo que están echando código, probando, cuesta. Y lo que queremos aquí es aprender lo más rápido posible para saber si nuestra idea vale la pena o no. Y si la ejecución que diseñamos de esa idea es viable y tiene sentido en el contexto de las personas que lo van a utilizar. Entonces, este es un ciclo donde ideamos, echamos a perder, aprendemos, lo repetimos hasta que entonces ya tenemos una idea que es buena, que está validada por el usuario, que está validada empíricamente, donde ya tenemos bien afinada la investigación. Y donde entonces, ya cuando la tenemos validada, la podemos llevar a construir sin sorpresas. Y de una forma mucho más dirigida y mucho más puntual. El sprint se hace en equipo, como decía hace rato, y se hace preferentemente con un equipo multidisciplinario de gente que venga de diferentes carreras, disciplinas, entendimientos, experiencias o lo que sea. Puede haber diseñadores, ingenieros, arquitectos, investigadores, y siempre debe haber uno, que es el sprint master, que es el que funciona como facilitador del proceso. Entonces, esta figura se hace con experiencia. Ahorita Google no tiene un proceso real de certificación. El proceso que tiene de certificación es interno, yo ya pasé por ese. Aquí en México no sabemos tres personas que estamos certificados en esto. Esperamos cambiar eso rápidamente. Pero esto es algo muy nuevo. O sea, hace tres meses, cinco meses, esto era secreto. Ahorita ya es para que todo el mundo lo haga. Y el trabajo del sprint master es facilitar que todos estos hagan su trabajo y ayudarlos a evolucionar por las diferentes etapas del sprint. ¿Cuáles son esas? Ah, bueno, el sprint se ve así. Es algo caótico. Está lleno de papeles. Tiene que ocurrir en un lugar físico. Y dura forzosamente, te lo digo, cinco días. No se vale hacer esto de manera remota. De, ah, luego desde mi casa me conecto por Skype o por Hangouts. No, tiene que ser físico. Y tiene que ser encerrado y es sin laptops y sin teléfonos. El sprint master se encarga de confiscar todo o de correr a la gente si los usa. Y les digo, el sprint dura entre dos y cinco días. Se han hecho muchos experimentos con el sprint afinando en los últimos tres años. Para el cual es la longitud, la mejor longitud posible. Más de seis, cinco días por el fin de semana y eso la gente pierde el hilo que estaba haciendo. Menos de eso no se logra a nivel de detalle. Ahora, el design sprint se puede utilizar para diseñar un producto completamente nuevo. Como los bots de Sariot. Para mejorar una característica de un producto como Inbox o como Hangouts. O simplemente para probar una idea. Que entonces podemos hacer sprints de dos o de tres días. Las bases del sprint son estas. Ya llegué a algo. La primera es entender. Entender el problema, entender el contexto, entender qué pasa, qué soluciones hay, cómo la gente ya resuelve esto, dónde lo hace, cómo lo hace, etc. La definición es, ok, ya entendimos el problema. Ahora vamos a ofrecer una solución. Vamos a escoger un ámbito donde vamos a trabajar. Porque no podemos solucionar todo. Tenemos que escoger un aspecto específico del problema y empezar a trabajar sobre él. La divergencia es cuando hacemos lluvia de ideas. Cuando empezamos, ok, ya que tenemos acotado y definido el problema. Y ya sabemos quién es nuestro usuario y cuál es su contexto. Entonces, empezamos a proponer soluciones como grupo, como equipo y diferentes perspectivas. Aquí la formación de cada quien no es un obstáculo, sino más bien es una perspectiva sobre cómo ver el problema y cómo se soluciona. De todas estas ideas, en la convergencia se escogen las mejores, a través de un proceso evolutivo. Sobre esta convergencia se escogen las mejores y después se crea un prototipo, algo tangible que un ser humano pueda utilizar, que un usuario pueda tocar. Y cuando se hace el prototipo, lo validamos para ver qué opina el usuario al respecto.